Hola a todos, soy Laura de Keto con Laura y hoy vamos a ver los 10 trucos o 10 cosas que tienes que hacer para empezar la dieta keto. Esta lista de ideas me parece esencial, pero al mismo tiempo es súper sencilla, así que no te preocupes. Si eres nuevo por aquí, te cuento rápidamente que la dieta keto es una alimentación baja en carbohidratos, moderada en proteínas y alta en grasas. Y que tiene muchísimos beneficios para la salud, como por ejemplo es la pérdida de peso o incluso la prevención de enfermedades. Te he dejado una lista de reproducción con mis vídeos sobre la dieta keto justo aquí abajo, tienes el enlace, porque así tienes toda la información junta y puedes ver todos los vídeos de golpe si quieres. Antes de empezar, me harías un favorazo si le das a like y te suscribes a mi canal si no lo has hecho aún. Tienes toda la información en un ebook que acabo de lanzar que puedes conseguir desde mi web www.ketocolabra.com Y además te dejo el enlace aquí abajo también. Va a parecer que se está lleno de enlaces, pero son necesarios. Punto número 1. Investiga mucho sobre el tema. Me encantaría decirte que entender esta dieta es muy fácil y que se hace en 5 minutos, pero no lo es. Esta dieta rompe con todo lo que nos han enseñado y nos dice que la grasa es buena, ¿te lo puedes creer? Es más, cuando yo empecé había muy poca información y era muy difícil de entender, así que tuve que hacer muchísima investigación. Hay cientos de webs y webs gratuitos que te puedes descargar con toda la información sobre la dieta keto y cómo empezar. Yo tengo un libro gratuito llamado ¿Qué comer en keto? que la verdad es que es muy útil y muy práctico y muy directo. Y otro que puedes comprar, que por cierto está de oferta y se llama Keto para principiantes, donde tienes todo lo que necesitas saber para empezar la dieta keto y además 100 recetas. Uno de los mejores recursos que me recomendó mi hermano para empezar fue Diet Doctor, que tienen también web en español con toda la información de forma gratuita también, así que la recomiendo. Otra forma de investigar es por medio de las redes sociales. Hay cientos de creadores de contenido en español que te podrán ayudar en tu camino con sus vídeos explicando la dieta keto y sus recetas. De verdad, no subestimes lo rápido que se puede aprender de YouTube, de Instagram, de TikTok o de Pinterest. Vale, pues además de aprender todo lo de estar keto, creo que tienes que anticipar un poco los primeros síntomas la primera vez que vas a ser keto, que son completamente diferentes de lo que no has experimentado nunca, ya que al eliminar el azúcar y los carbohidratos, podrás sentir la gripe keto, que es como dolor de cabeza, malestar y cansancio, que dura unos pocos días, pero no te preocupes que eso se pasa y además si tomas electrolitos se evita por completo. Punto número 2. Habla con un médico especialista, sobre todo si tienes algún tipo de problema de salud grave. No sé cómo decir esto sin que ofenda a nadie, pero mi consejo es que no lleves este caso a tu médico de cabecera, sino algún médico especializado en la dieta keto o que no recomiende el consumo de azúcar. En Estados Unidos esto es muy común porque la dieta keto lleva muchísimo tiempo ahí, pero en España es más difícil encontrarlos. Te va a parecer contradictorio de no llevarlo a tu médico de toda la vida o de cabecera, pero es que es una forma muy revolucionaria y muy moderna de ver la salud. Bueno, que además hay muchísimos estudios que lo respaldan y desgraciadamente muchas personas se niegan a creer que el azúcar tenga un efecto negativo en nuestra salud. Parece a veces hasta que hay una industria pagando por detrás, sin medio que pagan los médicos, sino que parece que todo está como... en fin, no me voy a meter. Pues eso, habla con alguien si tienes alguna enfermedad grave o si estás embarazada o en lactancia, que te guiarán y te dirán lo que necesites saber. También he de confesarte que empezar con un especialista es súper cómodo, ya que te explica la dieta sin tener que buscar y te organiza las comidas para que alcances tus objetivos, ya sea de peso o de salud. Así que a veces, aunque no tengas nada, siempre es mejor consultar con un especialista que te lo lleve porque está claro que vas a tener éxito seguro. Pero eso, que lo puedes hacer solo, completamente, como hice yo, con toda la información gratuita que está ahí fuera, siempre que sepas organizarte. Punto número 3. Busca un grupo de apoyo, ya sean tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia o algún grupo de Facebook. Esto lo digo por varias razones. Porque necesitas a gente a tu lado que te anime, porque necesitas las menos tentaciones posibles. Yo, que tengo súper poca fuerza de voluntad, encuentro difícil hacerle, por ejemplo, pasta a mi marido y comerme yo espirales de calabacín. Este no es el caso porque todos sabéis que hay que voy a la hora que tomas que yo incluso, pero quiero que entiendas que es más fácil cuando todo el mundo come lo mismo o casi lo mismo. A no ser que tengas una fuerza de voluntad brutal, que también yo te admite. Si tú tienes una persona de confianza con la que haces esta dieta, pues eliminarás cosas y tentaciones de casa. Y si no la tienes, esa persona tiene que hacer un sacrificio. Es decir, que tú al eliminar las galletas o todo lo que contenga azúcar, esa persona no los puede comer. Pero la persona que te acompaña o la persona que está a tu lado tiene que entender que esto es para que tú tengas más éxito. Además, le estás haciendo un favor, ya sea a tu marido, a tus hijos o a tu pareja, al tirar a la basura todas las galletas y todas las cosas llenas de azúcar. Un truco para hacer la transición un poco más sencilla es introducir postres más saludables que esas galletas príncipe, por ejemplo. Puedes hacer unas cookies americanas keto, que seguro que les van a encantar y no llevan azúcar y bueno, todo se lleva. Eso sí, si tienes algún grupo a tu alrededor que no te apoya, no les hagas caso. Tú calla y siga lo tuyo. Investiga obviamente, pero siga lo tuyo, que es tu vida y no la suya. Busca también cuentas en redes que te motiven o que no te hagan sentir que si no lo haces perfecto eres un fracaso, porque eso también me pasó a mí una vez y es horrible. Es más, creo que esto es de los más importantes. Punto número 4. Elimina todas las tentaciones. Dona, tira o regala todos los alimentos que sepas que no podrás tener en casa sin que estén ahí rondándote la cabeza. No sé si te habrá pasado, pero a veces yo sabía que había un KitKat en la nevera y hasta que no me lo comía no podía dejar de pensar en ese KitKat. O si había una Coca-Cola normal, de esas con azúcar, por la mañana decía no, no me lo voy a tomar. Pero llegaba la hora de comer y pues no podía resistir a tentación y como que mi cerebro no pensaba y la abría y me la tomaba. Que luego tú puedes aguantar sin problema, pues me alegro un montón por ti, pero a mí me sirvió mucho eliminar esas tentaciones. Otra tentación que debes eliminar son las cuentas que a lo mejor al empezar te están haciendo daño. Por ejemplo, si sigues a una cuenta que solo hace platos de pasta y a ti te puede la pasta, pues mejor silenciarles. O si sigues a tu marca favorita que se llama Twix o KitKat, como hemos dicho antes, pues elimíralos o borralos o siléncialos. Ah, y mira una cosa que no sé si te pasó también, pero yo he decidido dejar de abrir Instagram o cuentas de comida por la noche después de cenar. Porque aunque haya cenado un montón y súper rico y keto, al ver la pasta o la pizza o dulces me da hambre. No, que no es hambre física, sino es hambre mental y soy incapaz de controlarla. Entonces, pues yo por ejemplo he vetado ya Instagram y Pinterest y TikTok después de cenar. Sobre todo las cuentas de comida, porque... Punto número 5. Mídete con la cinta métrica, pésate si quieres. Coge un pantalón de referencia o sácate fotos. Eso sí, no te obsesiones con ella. Es verdad que inquieto parece que se pierde más volumen que peso, ya que, bueno, eliminas muchísimos líquidos. Y eso pasa al dejar de consumir carbohidratos, eso pasa siempre. También te recomiendo que te anotes cómo te sientes, cómo tienes la piel, cómo estás de ánimos, porque todo eso influye y verás cómo la comida tiene un impacto en ello. Punto número 6. Aprende qué alimentos tienen menos carbohidratos y hazte una lista. Esto es sagrado. Es súper importante asegurarte de que alimentos contienen principalmente carbohidratos que son altos en grasas o altos en proteínas para que puedas tomar decisiones correctas. Por ejemplo, no solo el pan, la pasta, las patatas, las galletas, los dulces y los helados contienen carbohidratos. Por ejemplo, hay algunas verduras que son más altas en carbohidratos, como la calabaza o frutas que también son más altas en carbohidratos por tomarlas en menores cantidades. Los únicos alimentos que no tienen carbohidratos son la carne, las grasas, como la mantequilla y el aceite. Y bueno, cuando digo carne, digo todas las proteínas, tanto pescado, carne... Y bueno, el alcohol tampoco tiene carbohidratos, pero eso ya es tu tema de comerse de bien. Número 7. Organiza y planea tus comidas si puedes a nivel semanal. Dedícale media horita a pensar y a esbozar un menú para tu semana para evitar tentaciones de último minuto. En mi libro Que comer en Keto tengo algunas ideas de cómo organizar tu menú y suelo publicar muchos vídeos de que he comido en un día por si te sirven de inspiración. Pero te voy a resumir un poco cómo planear una semana de comidas. Lo primero que tienes que hacer es pensar en comidas o acompañamientos que puedas preparar de golpe y que te sirvan para varios días. Ideas de comidas que te pueden durar más de un día, pues el puré de coliflor o de col, la crema de verduras, el pollo asado, las verduras al horno, el cornbread que me encanta, que es como un pan dulce para acompañar tus comidas que te quita el antojo a pan, es brutal. Te dejo el link también. Un salmorejo Keto, un gazpacho, una quiche, que a mí me dura normalmente dos comidas. Luego puedes hacer muchos filetes a la plancha. Y bueno, todo esto lo puedes acompañar de huevos cocidos, de pescado... Luego también es importante que pienses en los antojos que te hagan sentir como que no estás a dieta. Es decir, piensa en comidas como costillas alabacoa, tacos, pizza, sandwiches con pan de gofre, esos están buenísimos. Los libros de recetas Keto, como es el mío de Keto para asistiantes, ayudan mucho con esa organización, ya que tendrás ideas para desayunos, comidas y postres así de golpe sin tener que pensar mucho. Ah, y por cierto, que no lo he dicho antes, tengo tres libros de recetas gratuitos que puedes encontrar también en web por si no te puedes permitir mi libro de Keto para principiantes. Planea también tus actividades, es decir, ponte objetivos alcanzables de movimiento, como es andar todos los días 20 minutos o, si eres un poco más deportista, pues ir tres veces a la semana al gym. O meditar todas las mañanas. Todo cuenta y todo ayuda. Punto número 8. Con tus ideas de la semana, haz una lista y ve a hacer la compra, sin hambre por supuesto. Si hace falta, cómete algo de embutido y queso antes de ir al supermercado, ya que es menos difícil caer la tentación cuando no se tiene hambre. En el ebook gratuito tienes una lista de la compra para empezar, por si quieres empezar con eso. Pero vamos, que la puedes desgozar tú fácilmente. Punto 9. Prepara los que lleven o quita tentaciones. Dulces, snacks y bebidas que evitarán que al principio eches en falta algo de la dieta. Yo por ejemplo siempre tengo, al empezar sobre todo, galletas caseras en el congelador, siempre tengo queso embutido, frutos secos o chips de queso que me ayuden en esas crisis de hambre, no son momentos un poco más de debilidad, pues yo tiro de estas. Las grasas de estos alimentos deshaciarán de golpe y te harán no volver a tener hambre. También me funciona mucho tener bebidas diferentes como el agua con gas, las bebidas cero y sobre todo la kombucha porque cuando me canso del agua es que es lo mejor que puedo tomar. Punto número 10 y último, aunque podría decir unos cuantos más. Introduce en tu día los trucos que te harán de entrar en ketosis más rápido. Esos trucos los puedes usar también a diario cuando sigues una alimentación baja en carbohidratos. No solamente los tienes que usar cuando empieces a ir taqueto, pero bueno, te los cuento. Vinagre de manzana. Toma una cucharada de vinagre de manzana 10 minutos antes de las comidas para suavizar el pico de glucosa. Es importante que el vinagre contenga la madre. Puedes tomar la cucharada a palo seco, pero si esa idea no te gusta, puedes mezclarla en un vaso de agua o si no, también puedes añadirlo como aliño a tus comidas. Otro truco que funciona muy bien es moverte después de las comidas. Inmediatamente después de las comidas, levántate a dar un paseo, a limpiar la cocina o a echarte un baile, lo que más te apetezca, me da igual. Moverte ayudará a tus músculos a usar rápidamente los carbohidratos, la glucosa, de la comida como fuente de energía. Y además te prometo que esto funciona. Incorpora aceite MCT a tus días, ya sea en aceite o en suplemento. El MCT es una grasa proveniente del coco que tu cuerpo convierte súper rápido en cetonas. Y por eso lo recomiendo en el edita keto. Que no son cetonas exógenas, no confundir con eso. Otro truco es que si comes carbohidratos, es decir, algo que contenga almidón, cocínalos y enfriálos. El almidón de los alimentos tiene una característica muy particular ya que puede convertirse en almidón resistente tras su cocción. El almidón resistente es capaz de resistir la digestión, no se absorbe como la fibra y no lo usa tu cuerpo como energía. Por lo que no tendría el mismo número de carbohidratos que una patata caliente y tampoco causaría el mismo pico de glucosa. Todos esos trucos se los debo a una persona muy especial que es Glucosgodes. Que yo no me lo creía al principio, pero los fui probando con mi medio de cetonas y de glucosa y nos quedamos asustados. O sea, yo y la gente que me sigue en historia nos quedamos todos asustados de la realidad de que esto funciona y que estos trucos son buenos y que nos ayudan a entrar en cetosis. El último truco es empezar tus comidas siempre por un plato de verduras o ensalada. El orden de lo que comes importa. Empieza siempre con verdura o ensalada, es que no puedo parar de repetirme. Y continúa con algo que tenga más carbohidratos y así suavizas el pico de glucosa. Y si no comes carbohidratos, pues mezclarlo con proteínas. Pues eso es todo lo que tenía que contaros por hoy. He intentado compartir la máxima información posible y los trucos que a mí me han servido en mi camino. Y espero que hagan el tuyo mucho más fácil. El próximo vídeo que saco es el de keto cíclico con expertos y todo lo que sé y lo que he aprendido. Y creo que os va a encantar. Si no me sigues aún, me puedes encontrar en Instagram, en Youtube, en Pinterest y en TikTok como Keto con Laura. Y estoy aquí a vuestra disposición para todo lo que necesites. ¡Vamos hablando! ¡Adiós!